Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo este video súper rápido, solamente que quiero compartir con ustedes un súper mega ofertón que de hecho lo he estado publicando en mi Telegram. Esto lo he estado mencionando en mi Telegram ya tiene varios días y la oferta sigue vigente. Y de hecho, esto lo mencioné y hice una publicación aquí en la comunidad hace algunos días también. No les hice video, pero sí les hice una publicación. No he podido hacerles un video porque pues he estado un poquito ocupada, por eso les pido que me sigan en mi Telegram para que así aprovechen ofertones, glitches, cosas que a veces no van a ver videos. Como en esta ocasión, este ofertón empezó desde hace ya varios días y yo he estado aprovechando y sigo aprovechando. Se trata de que puedes obtener $30 en comida, cosas para la casa como papel de baño, papel toalla, etc. Lo puedes obtener súper mega barato, se puede decir que a tan solo centavos. Así es y se llama la aplicación Instacart y funciona igualito que Uber Eats donde te metes, ordenas comida, como te digo, cosas para la casa y puedes optar por recoger en la tienda o hacer delivery. Ahora vas a bajar la aplicación que se ve de esta manera. Vas a poner el código que te voy a poner en pantalla y te voy a encaminar a donde vas a poner el código. Este código te va a dar $30 de descuento en tu primera compra. Ahora, si optas por recoger en la tienda, algunas tiendas tienen un mínimo para recoger gratis. Puede ser entre $30 y $35 dólares. Este, tú nada más pagas la diferencia. Un ejemplo es Aldi y te voy a enseñar más adelante que yo hice una compra de $30 con centavos. No hay mínimo, se aplicó los $30 dólares. Voy a recoger mi orden el día de mañana y voy a pagar $1 con 6 centavos y te enseño esa orden más adelante. Y, pues, si haces delivery, puedes optar por agarrar la, entre comillas, membresía por dos semanas totalmente gratis. Y al recibir tu orden, este, cancelas la membresía. Entonces, este, para que no pagues delivery. Eso sí, la aplicación te cobra como una cuota por usar la aplicación. Varía de la tienda que escojas. Puede ser entre $1 a $3 dólares. Y, pues, tú nada más, si optas por delivery, le vas a dar la propina al que vaya a hacer el delivery de tu orden. Pero yo te recomiendo que encuentres una tienda donde vayas mejor a recoger. Bueno, al abrir la aplicación, se va a ver de esta manera. Te vas a registrar. Vas a poner tu nombre, correo electrónico, crear una contraseña. Vas a poner tu número de teléfono. Cuando abras la aplicación, se va a ver de esta manera. Vas a venir aquí a los tres puntitos y vas a deslizar hacia abajo. Y aquí, a donde dice Track Credits y Promos, le vas a hacer clic ahí. Aquí, le vas a hacer clic aquí a donde dice Add Promo or Gift Card. Y aquí vas a poner el código que te voy a poner en pantalla. Este código te va a dar $30 dólares de descuento. Entonces, como ves, aquí están los $30 dólares que yo tengo. Entonces, yo ya empecé a comprar para enseñarles por propósitos del video. Yo opté por la tienda Aldi. Entonces, ya en mi carrito, yo ya hice todo el proceso. Vamos a ver. Opté por Aldi para ir a recoger en la tienda. Ok, entonces, vamos a mi carrito. Y mi carrito se ve de esta manera. Agarré mandarinas, mangos, pepinos, que más aguacates, tilapia. Nos encanta la tilapia, huevos. Y pues mi total, como ves, vamos a enseñarte, es de $30 dólares con $97 centavos. Eso es antes del descuento. El estimado de taxes. Mi crédito se aplicó pagando $1 dólares con $36 centavos por esta orden. Súper, súper. Y pues les cuento que esta es ya mi tercera orden. Ya hice una orden para delivery de Walgreens. Agarré papel de baño y papel toalla. Hice otra orden de Aldi también para recoger, donde ordené más que nada fruta. Entonces, por propósitos del video, solamente les quería aprovechar y enseñarles esta orden. Una cosa que sí les quiero decir es que si van a hacer más de una orden, tienen que crear nuevas cuentas. Ojo aquí. Por cada cuenta que crees, tienes que usar un nuevo correo electrónico, un nuevo número de teléfono y una nueva tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque si tú creas una cuenta usando alguna de la información que ya usaste previamente, por ejemplo, el mismo correo electrónico o digamos el mismo número de teléfono, automáticamente a la hora de pagar te van a cancelar esa orden. O no te la cancelan, sino que te quitan los $30 dólares de crédito y ni siquiera te dejan procesar la orden. Así que ojo con eso. Recuerden, haz tu primera orden. Si quieres hacer otra orden, tienes que crear otra cuenta. Recuerda, nuevo correo electrónico, nuevo método de pago y nuevo número de teléfono. En este caso, las tres órdenes que yo hice, usé tres diferentes correos electrónicos, usé tres diferentes números de teléfono, el mío, el de mi hija y el de mi esposo. Y tres métodos diferentes de tarjetas de crédito, usé la mía, la de mi esposo y la de mi hija. Entonces, pues así es. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en hacérmela. No desaproveches esta oportunidad. Espero y la aproveches. Y pues esto es todo por este video. Nos vemos.